Fuertes caídas en toda Europa. El IEBES ha retrocedido más de un 1% y ha perdido los 9.100 puntos. El hecho de que los principales índices de Wall Street coticen con importantes descensos no ha ayudado a la jornada. Dentro del índice español ha destacado la volatilidad tremenda que ha vivido a primera hora Banco Sabadell, abierto con un desplome del 9% para rápidamente reducir esos números rojos. Los bandazos han sido tales que ha llegado a estar suspendida de cotización. Tan solo cuatro valores, Felinex, Telefónica, Merlin y Red Eléctrica han conseguido salvar la sesión. El miedo ha llegado a las plazas del viejo continente arrastrado por las fuertes caídas que se están viviendo en Wall Street desde hace más de una semana. Desde este miércoles propiciadas por la fuerte corrección de las criptomonedas que está lastrando al Nasdaq.